Susana Pizamiglio es integrante de esta red de vecinales de Santa Fe. Están tratando de que les den bola para planificar algún tipo de organización de seguridad en los barrios. Vienen haciendo esfuerzos. Ellos, obviamente, que están haciendo todo lo que se puede desde la organización vecinal, como hacemos todos. Yo también estoy trabajando en una red de una alarma comunitaria, pero digo, no alcanza, no alcanza. Hace falta que le den bola del Estado. Susana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Yo soy la presidenta de la vecinal Fomento Noves Julio. Bastante castigado en estos meses por el tema de inseguridad, como habrán podido haber escuchado en los medios. Y aparte, si han pasado por el barrio, cualquier vecino se los puede comentar. Y aparte, digamos, soy miembro fundadora de la red de vecinales por seguridad, que desde el mes de marzo del 2018 venimos trabajando sobre esta temática, lamentablemente por esto y no por otras cosas más alegres. Susana, usted habla de 2018, digamos, una situación compleja. Ya en el 2018, 2017, 2016, nadie va a decir que el tema de la seguridad nació de un repollo en los últimos meses. Pero lo que me queda claro a mí es que la situación se fue agravando. ¿Ustedes perciben eso también, que hay una situación más grave que hace un par de años? Nosotros podemos, a ver, desde la vecinal, como en otras vecinales que también trabajan en el tema de seguridad, el tema de inseguridad se viene palpando desde el año 2007. Claro. Cuando inclusive en el sector de nuestra vecinal hicimos estadísticas manuales, caseras, para ver qué era lo que el vecino pretendía, digamos, de su entorno. Y allá en el 2007 tuvimos más o menos, se encuestaron cerca de 150 familias y justamente el tema de inseguridad era el que encabezaba allá en el 2007 esta situación, que obviamente en el 2007 no es la misma situación de ahora, obviamente que no. Entonces que, digamos, ha visibilizado con mayor crudeza ante la muerte de muchas personas que en ocasión de un delito terminaron falleciendo, inclusive en la jurisdicción de esta vecinal como de otras. Lamentablemente es así. Y ahora, diríamos, todo lo que es cualquier tipo de delito, diríamos, de las formas más obscenas que continuamente viene castigando a cualquier ciudadano de la ciudad de Santa Fe y de la provincia, si vamos al caso, ¿no? Formas nuevas, formas nuevas como por ejemplo el sicariato, que son hechos que se producen en problemas de bandas, de bandas que trabajan en droga o en otro tipo de delitos, en donde aparecieron figuras que la sociedad santafesina no estaba ni siquiera visos de poder, digamos, patentizar como en el caso de Rosario, o inclusive también en algunos casos se han producido casos en Santa Fe, pero mayormente en la ciudad de Rosario, en Villa Gobernador Galvez, en toda esta zona de Rosario, Gran Rosario, en donde el sicariato está a la orden del día, ¿no? Entonces, se viene a incorporar un problema que es el tema de la droga, que realmente ha golpeado y golpea todos los días al corazón de los barrios y al corazón de la tranquilidad de la ciudadana. Yo le pregunto esto porque, digo, lo que uno percibe, y yo a lo mejor estoy equivocándome, usted lo sabrá mejor que nadie porque está, digamos, relevando permanentemente el pensamiento de los vecinos, es que hay olor a zonas liberadas últimamente. De Rosario ni hablar, hay como una especie de sensación de que, bueno, se están enfrentando en lugares inverosímiles. Por ejemplo, Barrio Pichincha, a las 10 de la noche, un sábado, hay enfrentamiento de armas a balazos. Uno no sabe si a esta altura lo hacen a adrede para generar algún tipo de temor, si está desmadrado, no sé, pero la idea que hay es como que hay una ciudad descontrolada. ¿Ustedes perciben más o menos lo mismo? Que, digamos, que no hay planificación policial, no hay organización policial que esté trabajando en, digo, en cuadrillas, en prevención, o sí, o hay un trabajo ahí. Hay un trabajo pero que es insuficiente. O sea, la cuestión está muy clara. Inclusive he dicho por el mismo ministro Zahín, cuando él reporta información a la primera reunión del Consejo de Seguridad Municipal, que fue en marzo del año pasado, en donde hace realmente una cruda descripción sobre la situación de recursos humanos, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Seguridad. O sea, en fin de diciembre del 2019, se retiraron por proceso jubilatorio 1.063 efectivos, sin contar que pueden haberse retirado en enero de este año o en otra época, de lo cual solamente se reincorporaron cerca de 500 efectivos. 100 quedaron en Santa Fe y el resto se distribuyó por el resto de la provincia. Entonces ya tenemos un faltante. Si vamos al caso de ese dato primigenio, que es el año diciembre del 2019, en donde hay un faltante de recursos humanos de 600 personas. Aún así, el Ministerio, por lo menos que nos han expresado, han puesto en la calle o en distintas actividades dentro de su fuerza a personas que cumplían tareas administrativas que las han puesto a trabajar en la calle. Pero obviamente que el Ministerio también necesita un sector administrativo para trabajar en el Ministerio. Eso pasa en cualquier otro Ministerio, ¿no? A nivel de empleado público. Entonces, realmente ya tenemos que contar que hay 500 efectivos menos, y estoy hablando de datos del 2019, que ingresaron por cuestiones de acogerse al sistema jubilatorio. O sea que ya tenemos una disminución efectiva de personal de 500. 400 a 500 personas que se ahorran de sueldos en el Estado y que no son fáciles de renovar porque requieren una preparación, digamos. Claro, porque prácticamente, diríamos, la tanda que ingresó este año de 500 efectivos son los que terminaron la escuela policial o la preparatoria policial en el año 2020, o sea, los que entraron ahora. Entonces ya tenemos ya de por sí, de acuerdo a los datos oficiales estoy hablando, oficiales, tenemos una carencia de recursos humanos. Consecuentemente, también, inclusive, he dicho por el propio Ministro, no alcanzan a la cantidad ni siquiera de 30 efectivos por comisaría, de lo cual, divididos en tandas de trabajo que se realizan, obviamente que es una cantidad totalmente disminuida para atender la situación policial, porque es, digamos, lo más cercano que tiene culturalmente el vecino y que conoce desde hace 150 años, digamos, que lo más cercano es el policía que tiene en su barrio, ¿no? Que tenemos el problema también que cuando se presentan las denuncias solamente hay un solo sumariante, las 24 horas. Dicho justamente este dato, en la última reunión que tuvimos el viernes con el Ministerio de Seguridad, o sea, hay un sumariante de 24 horas que está 24 horas atendiendo una comisaría y que realmente no alcanza a cubrir todas las demandas que hay. Por ejemplo, un dato, nosotros tenemos oficialmente los datos que nos dio el Ministerio de Seguridad en la seccional 11, que es la que corresponde al barrio Fomento 9 de Julio, barrio Escalante, justamente son solamente, se presentaron oficialmente 15 denuncias, oficialmente denunciadas, ¿no? Regularmente denunciadas. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos visualizar, y aparte no solamente visualizar, sino por el boca a boca de los vecinos, que tuvimos siete delitos en un solo día. Entonces, no sabemos si realmente... Nosotros no vamos a salir a acompañar al vecino que tiene la obligación de ir a denunciar, pero la mansadora que se vive en la comisaría para hacer una denuncia se lleva a la mitad de la mañana. Entonces también eso son cosas que con el Ministerio de Seguridad se vería la posibilidad de poder agilizar de alguna manera para poder, más recursos humanos, para poder atender la sumatoria, diríamos, de delitos que se producen, que nosotros vemos en el barrio. O sea, es así, ¿no? Susana, ¿y cómo es el vínculo con el Ministerio de Seguridad? Digamos, porque han podido hablar con el Ministro Zahín, se juntan, digamos, tienen respuestas, les han cumplido la palabra. ¿Cómo es el vínculo? Te explico una cosa, o sea, yo creo que están trabajando, no, con el Ministro Zahín no hemos tenido nunca reuniones, aunque le hemos pedido en reiteradas notas y en reiteradas oportunidades. Lo que sí, este viernes último nos atendió la jefa general, que no sé cuál es el cargo bien, pero que es Chimenti, y después la gente que está encargada, la jefa de prevenciones, desde lo que es el sector policial y algún otro miembro del Ministerio de Seguridad que también nos atendió. O sea, la fabilidad es el marco de diálogo que nosotros tenemos con ellos. Ahora, el problema es la efectividad. Y aparte, como en este momento, en esa reunión, justamente comenté que vamos a poder hacer una multiplicidad de reuniones con las vecinales o con el Ministerio de Seguridad, o inclusive el municipio en el control vehicular o control de motovehículos, que son los problemas que generalmente tienen por el robo piraña que se producen en cada barrio y en cada lugar, en forma y en cualquier horario, en donde también tienen municipalidad cosas que atender, porque hacen también a la prevención y pueden trabajar en forma conjunta. Pero lo que pasa es que, digamos, son estertores, son esporádicos. Les pedimos, por ejemplo, el control en determinadas zonas, por allí no responden con la efectividad o la rapidez que uno pretende, y se siguen produciendo en una zona determinada del barrio, porque no es en todo el barrio, pero sí en una zona determinada, en donde se producen cinco o seis hechos delictivos en el transcurso de un día o de una semana, en donde hay dos o tres delitos por día, y evidentemente que no hay una respuesta que sea relacionada a la rapidez con la que deberían actuar. O sea, nosotros hacemos prácticamente un trabajo de inteligencia que es el boca a boca del vecino, que te van contando que pasó acá, que robaron acá, que me sacaron el celular, que me empujaron, me sacaron la cartera, todo ese tipo de cosas, pero que evidentemente la respuesta no es inmediata. Yo no digo que no estén trabajando, pero no hay la rapidez con la que el vecino quisiera que actuaran las fuerzas policiales. Se nos insiste que llamemos al 911, porque es una forma de poder sobre aviso el mapa del delito que ellos tienen monitoreado, pero el mapa del delito que ellos tienen monitoreado no es el mismo mapa del delito que tiene la calle. Evidentemente que son dos cosas distintas. Justamente por eso el viernes nos tratamos de reunir para ver cómo compatibilizamos ese trabajo que ellos hacen a través del monitoreo y, digamos, obviamente que son pasos distintos, porque una cosa es llamar al 911, otra cosa es hacer la denuncia policial. De lo cual tenemos el problema que a veces el sumariante no está, que por allí tienen rota la computadora, que por allí no tienen papel, o sea, que por ahí tuvieron una situación de un accidente y tienen que atender el accidente de tránsito o tienen que llevar a un preso a declarar. O sea, tienen otras... Ese es otro tema, la cantidad de presos que hay en cada comisaría, evidentemente, ni hablemos de ese tema. Y otro elemento que prácticamente tendría que atender los servicios penitenciarios y no la policía que corresponde al Ministerio de Seguridad. Como no tenemos alcaidía, en agosto del año pasado recién se licitó, así que no sé si estará ya aprobada como para que en algún momento empiecen a armar, a construir la alcaidía en el penal de Las Flores, que es donde tienen asignado el lugar. O sea, entonces, consecuentemente, hay asignamiento de presos en comisarías, la policía se tiene que encargar justamente de cuidar este tema, de cuidar, entre comillas, porque por allí se escapan, como ha pasado en Santa Rosa de Lima, en la revuelta que hubo hace poco, en la sección de la novena, en Santo Tomé que se escaparon cinco, o sea, siempre tenemos algún episodio de ese tipo, porque evidentemente las comisarías no están preparadas ediliciamente para venir a recibir 30, 40, 16, 20, 25 presos, en donde hay lugares para mucho menos cantidad de gente, o sea, el asignamiento es concreto. Susana, ¿a qué se dedica? Disculpe la pregunta. No, yo soy abogada, soy abogada, soy jubilada de la provincia, y aparte soy abogada, digamos, no hago derecho penal, hago derecho familia, pero lamentablemente, ante la situación que se estaba viviendo en el barrio, digamos, tuve que ponerme a trabajar y colaborar en la vecinal en este tipo de cosas, como en otras cosas que hacemos también desde la vecinal, digamos, no de acuerdo a nuestros estatutos. Ahora, usted se da cuenta que yo lo celebro porque creo que no hay nada más importante que el compromiso ciudadano, no hay nada que coadyuve más a soluciones que el compromiso de los vecinos organizados, que recuperar la calle, que, digamos, adueñarnos de lo que nos corresponde, pero si usted repasara todo lo que está diciendo, el nivel de especificación que usted terminó teniendo, el nivel de especificidad que tiene cuando habla, el nivel de información que tiene, no es común que tenga un vecino, digamos, no nos corresponde a los vecinos estar, digamos, planificando, armando el mapa, hay una marcada ausencia del Estado, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Yo vengo diciendo, hay como una especie de retiro del Estado, se responde espasmódicamente a los reclamos y a las protestas, pero después no hay, lo que uno percibe es que no hay un plan, que es como vamos reaccionando espasmódicamente, de acuerdo a lo que vaya pasando, si hay tres o cuatro hechos, cinco hechos, si hay un crimen, ni hablar, hay como una reacción ahí, después como todo se va diluyendo, y que no terminamos teniendo un trabajo de planificación que nos ayude a, digo, qué sé yo, yo entiendo que la situación es compleja, que la situación de la violencia y de la inseguridad no es un asunto que es consecuencia exclusiva de la ciudad y de la provincia, pero digo, hay como un no hacer, y eso es lo que a mí más me preocupa, el no hacer, digamos, no darle nafta a los autos, no tener patrulleros, no tienen papel para hacer la denuncia, se ocupan de cien cosas, digo, es como que terminamos pidiendo, casi pidiendo limosnas para que nos den bola. Usted se tiene que poner a pensar de que la ausencia del Estado se viene dando desde el año 2000 en adelante. Sí, no, no estoy diciendo ya nuevo. Obviamente que, digamos, el Estado dejó de, así como vaciaron el Estado, digamos, vaciaron también lo que era institucionalmente el trabajo que debería hacerlo. Estaba una policía pensada en este momento para 150.000 personas, digamos, una estructura del año 1950-1960, donde había 100.000 habitantes en la ciudad de Santa Fe, si es que lo había, y ahora somos medio millón de personas. Entonces, obviamente que la espiral y la escalada delictiva con otros hechos nuevos, como por ejemplo el tema de las usurpaciones, los problemas entre vecinos que provocan las usurpaciones, los delitos emergentes que muchas veces se producen porque, digamos, se instalan en un barrio que no tiene nada que ver con sistemas de conducta de nuevas personas que tienen una forma de vivir distinta. Eso produce contradicciones en distintos barrios, como por ejemplo entre Siete Jefes y lo que es la Carbonilla o lo que es el barrio El Pozo y lo que son los asentamientos. Eso también provoca situaciones conflictivas. Ni hablemos de Sauce Viejo, también tienen el mismo problema. O sea, uno detecta de que hay elementos de conducta que, digamos, que practican un determinado grupo de habitantes en donde van en forma itinerante, cuando los echan de un barrio van para otro y después generan problemas en ese barrio porque son conductas delictivas y formas educativas distintas y culturales a las que están asentadas en el barrio desde hace un montón de tiempo. O sea, evidentemente que producen un choque. La ausencia del Estado es una cuestión que se viene viendo desde el año 2000 hasta la fecha, de lo cual se puede imaginar y le hago la pregunta al revés de lo que usted me está preguntándose que qué pasaría si la sociedad civil no hiciera nada. ¿Me entiendes? Por eso es la participación se puede imaginar que si nosotros no estaríamos como la gota que ahora da la piedra no estaríamos digamos marcando situaciones de conflicto en los barrios qué pasaría de nosotros los vecinos si nosotros por lo menos nosotros la sociedad civil no hiciera nada realmente estaríamos realmente en que todo vale todo y la calle son el del que parece vivo y el que no o el que parece muerto o el que parece o sea el delito estaría continuamente en la calle como si fuera qué sé yo como si fuera la gramilla si por lo menos la participación de la sociedad civil no solamente de las vecinales sino otras entidades intermedias que también preocupada o vecinos autoconvocados o grupos de vecinos que se preocupan por la tranquilidad del barrio que quieren vivir tranquilos y felices por lo menos o en paz si eso no aconteciera si no hubiera un acompañamiento de la sociedad civil en llevar adelante propuestas y gestiones que debería asumir el estado como usted bien dice pero evidentemente o no alcanza o es insuficiente y la sociedad civil tiene que estar marcando hechos que evidentemente el estado tiene que proteger porque para eso justamente hemos hecho el famoso contrato social en su momento desde la revolución francesa hasta ahora en donde le hemos dado parte de nuestra potestad del estado para que intervenga y haga gestión evidentemente que bueno seguiremos marcando ese camino porque si la sociedad civil no se empodera de pedir explicaciones a los estamentos estatales sea en este caso seguridad o sea de otro orden sea medio ambiente sea salud sea digamos otras actividades que le corresponden al estado que hacer y no y marcar que evidentemente hay una digamos hay una marcada tendencia a no hacer por parte del estado que no cumple sus funciones evidentemente si no está la sociedad civil reclamando evidentemente que sería realmente un total desmadre en donde uno tiene que ir marcando necesariamente las vecinales u otros grupos gestiones de lo cual el estado se ausenta Susana gracias por el compromiso y gracias por el contacto bueno gracias a ustedes buenos días muy amable Susana Pizamilio me interesaba hablar con ella porque es una vecinal una dirigente vecinal abogada que trabaja en la vecinal Fomento 9 de Julio que además organizó la red de vecinales de Santa Fe en procura de soluciones comunes en este caso en procura de las soluciones a la seguridad de las soluciones Gracias.